El regreso de Mudveen de forma inesperada para muchos fue algo saciante, pues los fans de la banda llevaban esperando mucho tiempo la reunificación de esta banda y nueva música. El saber que Mudveen regresaría, pero para los escenarios, para muchos fue una nueva forma de experimentar esta banda, pero esta vez cara a cara. Pero ¿cuáles son los problemas de todo esto? Aquellos fans que venían siguiendo a la banda desde el proyecto de Chad Gray con Hell Yeah y Mudveen ya venían notando un cambio en las canciones de Mudveen y las de Hell Yeah eran completamente distintas. Pues Mudveen a partir de su tercer álbum cambió mucho las canciones, aunque teníamos canciones muy agresivas como The Terminate, teníamos ya muchos espacios, mucha melodía. Y aunque en su primer disco esto no era ajeno, era muy distinta a lo que ya venían trabajando, por lo que Mudveen cambió su sonido casi drásticamente a algo mucho más sencillo de escuchar en New Game y su último álbum. Y Hell Yeah venía haciendo algo completamente distinto, por lo que para cuando Mudveen vuelve a reunificarse y hacer su concierto, teniendo en cuenta también que Chad Gray estaba enfermo y su voz estaba completamente destruida, casi, el nuevo Mudveen en escenarios se escuchaba completamente distinto. Teniendo en cuenta que Chad estaba enfermo, la edad que también tiene y el factor más importante creo yo, las canciones de Mudveen, no todas, son muy difíciles de ejecutar en un escenario, especialmente cuando tienes que dar un show. No me malinterpreten, pueden buscarlo ustedes mismos. Las canciones de LD50, voy a poner este caso específico, son muy complicadas de ejecutar, dar un show al mismo tiempo, mantener melódicos y mantener screams durante todo este tiempo. Y aquellos que siguen la banda lo saben, por lo que Mudveen cuando hace este cambio drástico, en el que ya dejan de maquillarse, cambian un poco su sonido, los espectáculos eran distintos. Chad ya no se movía y no tenía esta euforia tan inmensa como lo tenía en sus primeros conciertos, especialmente en los conciertos en los que cantaban las canciones de LD50. Ya era algo mucho más estático, algo de moverse de izquierda a derecha, mirar al público, sacar el dedo, uno que otro golpe. Pero a diferencia del performance que tenían en LD50, donde Chad saltaba, gritaba al público, se tiraba al suelo. Hacía un performance en el que sentía completamente las canciones y nos dejaba ver aquello. En el que buscaba dejarlo todo en el escenario hasta más no poder, esto naturalmente hacía que las canciones en el espectáculo lo desgastaran demasiado, de sobremanera. Tanto así, que en algunos momentos no podía mantener su voz. Volver de un vocal agresivo a uno limpio, drásticamente como lo son las canciones de LD50, en su mayoría sin espacios, porque si tenemos en cuenta las canciones de New Game, muchas tienen un espacio para que Chad pueda respirar un momento y pueda cambiar a ese vocal. A diferencia de, por ejemplo, una canción muy conocida, como lo puede ser Dead Plums. En Dead Plums, Chad rapea drásticamente, luego va un melódico y luego va un scream, prácticamente seguido. Cuando en canciones como las de New Game, como por ejemplo Dollboy, Chad tiene espacios en los que hace un scream, puede descansar, luego puede simplemente hablar tranquilamente, cantar y continuar. Son canciones mucho más pausadas, mucho más fáciles de escuchar, entre otras cosas. Regresando a los escenarios, era notorio que el ejecutar estas canciones de corrido iban a desgastar a Chad. E incluso, cuando Chad Grey ya estaba en su momento en el que los escenarios ya no hacía tanto este performance tan agresivo y eufórico, las canciones de LD50 aún le costaban mantenerlas en escenario. Pero si ya en ese tiempo, para Chad, un Chad joven y preparado, le costaba hacer todo esto, ¿qué podíamos esperar ahora? Que Chad ya no estaba en forma, estaba enfermo y las canciones son difíciles de ejecutar. Pues no diré que un performance horrible, pues creo que Mudvayne lo hizo bien. Y también creo que Mudvayne, el foco no solo es Chad a la hora de ejecutar, pues Ryan Martini hace un trabajo espectacular con el bajo en casi cualquiera de las canciones. Aunque pienso yo que en las canciones en las que él más destaca y este espectáculo se vuelve exquisito, es en las canciones de LD50. Chad, para esos momentos, ejecutar esas canciones es prácticamente imposible. Aunque sea no replicar, pues él es el cantante, pero dar un performance a la altura de las canciones. Obviamente Chad hizo lo mejor que podía hacer en ese momento y lo sigue haciendo, es algo que se agradece. Personalmente disfruto de los shows lo que más puedo, pero naturalmente no es lo mismo. Y ahí es cuando llega la pregunta, ¿vale la pena que Mudvayne continúe dando este tipo de conciertos? ¿Sabiendo que ya no pueden ejecutar las canciones a tal nivel y los performance se pueden ver un poco afectados? No diré que todas las canciones, porque hay canciones que se escuchan muy bien a pesar de que Chad ya tiene su edad. Como pueden ser canciones como Happy o sin ir tan allá, Negative One. Se escucha muy bien, pero el performance sí se ve limitado, pues vemos que Chad quiere volver a aquellos momentos de juventud. Hacer un performance un tanto más alocado, pero la edad y el peso que tiene no se lo permite. Entonces en los escenarios podemos ver como Chad a veces se cae, no llega a las notas y se cansa antes, que era lo que mencionaba. Ya para cuando Chad era joven, se cansaba por todo este show. Ahora que estaba un poco más mayor, el cansancio es prácticamente instantáneo. Pero deberíamos limitar a los músicos a que se escuchen de forma perfecta y que no haya ningún tipo de error en escenario. Pues creo que no. Más sin embargo, sí pienso que Mudvayne ya no está para continuar haciendo la música que caracterizó a Mudvayne. No digo que no puedan seguir haciendo música quizás si en algún momento ellos se deciden a sacar, aunque sea un single, se vean limitados a no hacerlo. Pero sí creo que van a tener en cuenta su edad, el tiempo que llevan, la voz de Chad, para hacer esta nueva canción acorde a aquello. Y de esa forma, poder mostrarnos un nuevo Mudvayne. Y esto es algo que no solo pasa con estas bandas, sino es que ciertas canciones, que esto quizás lo toquemos en otro video, quedan completamente congeladas en el tiempo, con una voz, con una forma de pensar, con un impacto en las canciones. Especialmente en la voz del vocalista, que la canción que queda para la posteridad grabada en un disco es prácticamente irrepetible. Al igual que esa misma canción en escenarios. El chiste de ver a una banda en vivo es ver cómo ejecutan cierta canción de una forma nunca antes vista por aquellos que consumimos los discos. Y que de esa forma, esa canción que fuiste a ver, que ya la conoces, sea una experiencia completamente distinta. Pero esto es lo que pasa. Esa experiencia completamente distinta a un nivel, digámoslo así, curioso, no se va a dar por las limitaciones que ya tiene Chad. Es decir, que si tú vas con la curiosidad de ver una de las canciones que te guste de Mudvayne, de cualquier álbum, de una forma distinta, quizás con una variación en X parte, con un diálogo nuevo por parte de Chad, lo que sea, va a ser difícil que te encuentres con eso. Especialmente por lo que ya mencionamos antes. ¿Pero qué deberíamos hacer? ¿Limitar a Mudvayne a que no haga conciertos nunca más porque ya nos escucha como antes? ¿Que cambien las canciones? ¿Qué deberíamos hacer? Pues en este caso nosotros no podemos hacer nada. Yo estoy muy agradecido que Mudvayne pueda dar sus conciertos a pesar de las limitaciones. Y por lo menos darle un vistazo a algo que fue mucho para mí, sí que aún lo es de cierta forma. Pues aún me encantan escuchar las canciones de esta banda. Y es muy bonito saber que están dando sus últimos pasos hasta que, quién sabe, se despidan de los escenarios o pase algo peor. Y es que los perdamos de este mundo. Pero, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Crees que Mudvayne debería limitarse a no dar conciertos? ¿Qué crees que deberían hacer? ¿Estás agradecido por los conciertos de Mudvayne? ¿Estás de acuerdo con lo que se dijo en este video o no? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustaría apoyar este pequeño canal, no olvides seguirme en Instagram, comentar sobre qué videos te gustaría ver en este canal. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.